Autorizan la compra de medicamento y material de curación para los servicios médicos municipales de Guadalajara, con una inversión total de cerca de tres millones de pesos. Las compras, según indicó el presidente de la Comisión de Adquisiciones en el Ayuntamiento, Agustín Araujo, no son por déficit, sino para garantizar la atención de cara al próximo temporal de invierno y evitar llegar al mínimo de material necesario para la atención médica y de urgencias de los tapatíos. Y sí hemos tenido cuidado de que no lleguemos a ese momento en que no tengamos nada. Cuando nosotros empiezan a bajar los almacenes, de hecho yo tenemos una indicación muy precisa de todas las áreas, que cuando el almacén llega a un punto de 25% de existencia, nosotros tenemos que avanzar a comprar ya el material que sigue. En todos los casos, en todos los insumos que se dan en el gobierno, tanto en las áreas de salud con medicamentos o materiales de curación, en las diversas áreas con material de papelería, todo está procesado de esa manera. Durante la última sesión de la Comisión de Adquisiciones también se aprobó una inversión de $1.340.000 para la reconstrucción y mantenimiento de los andadores del Parque Agua Azul, que la empresa ganadora Proyección Industrial SURE, SADCB, deberá entregar antes de que finalice este año. Señal Informativa, Celia Niño.